Música Medina Artigan nació por culpa le voy a decir, por culpa del instrumento que yo tocaba, porque ese fue el que me inspiró a mí. Música Nací el 29 del 5 del 31. Bueno, cuando tenía 5 años escuché a mi padre tocar la guitarra. A los 12 años hice mi primer concierto. La primera cuerda. Bueno, un señor que era conocido de mi hijo, que le hacía cuerdas a él. Entonces le había hablado de mí. Y me presentó. Íbamos a fabricar de guitarra, no podíamos competir. Y dice, bueno, le voy a llevar una máquina de hacer cuerda. Y me trajo una máquina vieja, obsoleta, y me dejó unos alambres, nylon. Bueno, yo enseguida me puse a inventar. Hice la cuerda. No sonaba nada cuando la saqué. Vuelvo a hacer otra cuerda y se me prende la lamparita, que no te voy a decir qué es. Entonces, puse la cuerda y sonó. Primero era como un piolín. Bueno, ahí fui a Vesmer, Casarricordi, viste, todas las casas, casas médicas, de allá. Y me pide el viejo Vesmer, que era alemán, le dijo al hijo, vení, dice, mira la cuerda cómo está. Y dice, qué buena. Y se la vamos a aplicar en el juego, este, armonía. Bueno, la cosa que me pidió, 600 cuerdas. Y la cuerda se fue haciendo famosa porque yo empecé a visitar a los guitarristas. Bueno, las nuevas cuerdas que inventé tenían un alma de nylon con un monofilamento de caras planas. Entonces, la cuerda conocida era una cuerda con el entorchado cilíndrico. Y este, con las caras planas, se formaba la base lisa para cuando, para el chirrido. No, 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 no hacía chirrido la cuerda. Esas fueron las primeras. La vida mía es, 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 es crear todo lo que sea arte. Me gusta hacer pintar. Yo tengo muchas pinturas. Todo me gusta. Me gusta, me puede gustar hasta una cumbia. Una nomás puedo aguantarle, ¿no? Una cumbia. Bueno, me puede gustar un chamamé. Lo que me llega, viste, pero para mí lo principal es la música clásica. Eso es lo que quiero terminar yo. Y después ponerme a tallar. Y después ponerme a tallar.